a cuánto no se le va a antojar echarse un baño aquí en esta playa perfecto para echarse un buen chapuzón un poco más está especial esta playa así que pronto estaremos haciendo un video de pesca de playa posiblemente de noche o de la tarde cayendo la noche la noche me encanta el sonido de las olas aunque no son fuertes pero el sonido del agua eso relaja es una hermosa playa de la Florida una chulada las gaviotas son claras y y y ¡Suscríbete!